qué tal mi gente hermosa bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a mirar este vídeo tan interesante tan lleno de adrenalina y de todo un poco también de sentimientos encontrados emociones y demás aquí voy a reaccionar a desprecio a canelo y a su gente y salió en ambulancia de la pelea wow esto suele pasar mucho cuando la gente es muy bocona muy bocona y pues acaba mal vamos a ver una historia nunca antes vista suscríbete activa todas las notificaciones y bueno play ya saben que el vídeo original está bajo la descripción ok 30 peleas ganadas 14 por knockout campeón del mundo y polémico como otros un pugil que en su país se puso en el ojo del huracán en varias ocasiones y a quien le llegaría la pelea más importante de su vida en el año 2021 su rival sería nada más y nada menos que el mexicano más importante en el mundo del boxeo en estos momentos y al sol de hoy súper más importante mucho más con esa victoria que obtuvo hace unos días el hombre que más está facturando en la actualidad el inglés no podía dejar pasar la oportunidad para hacer sonar su nombre lo más posible y sí que lo hizo para enfrentar al canelo álvarez se metió con él con su gente y hasta con los periodistas mexicanos sin saber que todo lo que dijo antes de la pelea se le devolvería en contra sal al ay 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 que vamos a ver algo que nos va a dejar con la boca abierta saliéndole perfectamente el dicho el que escupe para arriba en la cara le cae si quieres conocer a quién fue el que el canelo venció y le dio una gran lección aquí está la historia de pretty joe saunders saunders estaba celebrando antes de tiempo pero no está mal celebrar no la cuestión es que te pongas a decir cosas feas hacia tu contrincante hacia un país hacia los mexicanos y yo sounders nació el 30 de agosto de 1989 esto en inglaterra originario de chasun sounders creció en una comunidad romaní tenía como antecedente que su bisabuelo atzalón vinnie había sido un boxeador de nudillos de nudos y había sido el más importante de su comunidad billy empezaría a formar una carrera en el pugilismo en el mundo amateur ganó 49 peleas amateur en el 2008 billy joe se clasificaría los juegos olímpicos de beijín en la división peso welter cuando solamente tenía 18 años un chamito apenas ahora bueno para comenzar en este tipo de deportes hay que comenzar desde una edad temprana y representando inglaterra consiguió varias medallas de oro pero como es común todos estos pugilistas empiezan a formar una carrera con miras de llegar al mundo profesional billy joe saunders debutaría como profesional en el año 2009 frente a tila molnar no quedándolo en el round número 2 así empezaría su carrera de una bueno que excitazo apenas el round número 2 y ya lo había no quedado su carrera hasta que ganó el título mediano de la área sur cuando tenía 11 peleas en su haber nadie había podido ganarle hasta el momento de las 11 peleas 6 por knockout y una la ganó por retiro nahuara guillo nahuara sí que le dio tremendos puñetazos eh nahuara la ganó el título británico y se acercaba a un campeonato mundial su primer título internacional aunque no mundial sería contra gary o sullivan esa pelea era su encuentro número 18 el 20 de julio del 2013 ganando aquella pelea billy joe saunders se enfrentaría contra chris euban jr en la pelea número 21 en el 2014 en el mes de noviembre por el título europeo británico billy joe saunders estaba construyendo una carrera una carrera importante y llegaba el momento de su título mundial en el año 2015 se enfrentó a andy lee por el título peso mediano de la omb ese día le ganaría la pelea lee esta vez por decisión convirtiéndose en campeón mundial de la omb defendió se cayó de una acciones frente a arthur akabok william morrow jr y david mods en el 2019 frente a chelfa y sufi ganaría el título vacante super mediano de la omb esta vez por decisión hasta el momento hacen dos golpetazos que le dio en la cara de super mediano de la omb esta vez por decisión hasta el momento llevaba 28 peleas y nadie había podido ganarle miren el gesto que hizo ahí wey miren el esto quizá y era muy creído el tipo le da un le lanza un puño como no le da el agarre se voltea a ver como que ni sepa donde se fue el puño fíjala esta vez por decisión hasta el momento llevaba ahí hay leas y nadie ha podido ganarle ningún empate en su récord de los founders seguía adelante con su carrera defendiendo sus títulos frente a marcelo esteban coseres y martín murray en el año 2020 en el año 2020 billy joe se había metido en varios problemas el peleador ha hecho cosas que han levantado polémica en inglaterra una de ellas mientras que se burlaba de una persona en situación de calle y le ofrecía dinero para que hiciera cosas que él le mandase para sumarle la polémica billy joe sacó un vídeo en el año 2020 yo no sé por qué después que llegan a tener tanto éxito tantos seguidores dinero y demás o sea lo tienen todo comienzan a hacer cosas así no sé será que se se llenan de tanto que después no no razonan lo que hacen no están conscientes de lo que hacen no sé como que pierden la conciencia para sumarle la polémica billy joe sacó un vídeo en el año 2020 en el cual enseñaba a los hombres cómo golpear una mujer un vídeo que causó mucha polémica en inglaterra no manches tener una sanción por la comisión de boxeo de inglaterra no se fumó una lumpia imagínense ya en verdad como que las neuronas se le fueron quemando a poco a poco será de tantos golpes que le dieron la cabeza o será que es consumía porque dios sacar un vídeo así como golpear una mujer imagínense sacar un vídeo así o sea dónde está tu conciencia y sabes que eso te puede meter un lío tremendo pero aún así lo sube y ya debe estar muy ido con neuronas muy quemadas debo obtener una sanción por la comisión de boxeo de inglaterra pero por otro lado en su carrera deportiva el inglés había dejado a todos sus rivales derrotados llevaba 30 peleas tenía buenos puñetazos y tremendos golpes lo que daban rápido con un estilo de pelea muy agresivo en algunos momentos en la categoría súper mediano nadie había podido ganarle o por lo menos en esta organización nadie podía con él su récord era destacado 30 peleas en su haber tenía mucho que decir acerca de él él había manifestado querer pelear con goloquín o con el canelo álvarez pero las cosas resultaron para pelear contra el canelo álvarez en este 2021 esto fue a esto fue el 2021 recuerdo que eso fue un boom cuando la victoria y billy joe saunders se encontraba en el momento más brillante de su carrera no porque él fuera la atención del mundo sino que se enfrentaría contra el peleador más importante del momento en cuanto a su categoría y también al que ha sido llamado el mejor libra por libra el gran canelo álvarez con un gran público en méxico y no solamente en su país sino y miren la competencia fue en méxico espectacular más apoyo para el canelo tan público en méxico y no solamente en su país sino también en otros países tenía una pelea en la que tenía que enfrentar a un hombre que venía invicto el canelo álvarez poco a poco ha ido ganando más público ya que sus últimas victorias han sido contundentes el canelo álvarez hasta el momento de la pelea contra billy joe saunders completaba un total de 58 peleas de las cuales solamente había perdido una y eso miren aquí canelo ahora canelo cuando era súper delgado wey increíble bueno ahí estaba más joven también obviamente un total de 58 peleas de las cuales solamente había perdido una y eso que contra floy me y guau solo había perdido una que 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 no 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 ese canelo ha sido lo máximo desde que comenzó en ese mundo de boxeo chamo la ambición del canelo era conseguir el título de la omb y convertirse en campeón de la wva super wc mírenlo aquí en lo aquí ya como está más grueso con más masa muscular de ring y o mp sin saber que se enfrentaría contra un rival muy incómodo billy yo se encontraba preparándose para la pelea cuando vi este vídeo pensé que esto era lo que estaba planificando para la pelea y que por eso había pedido que el cuadrilátero fuera más grande no hay un día en que yo esté grabando vídeos para ustedes y no se vaya la luz que eran ustedes cada vez que estoy grabando se va la luz una pregunta al sol de hoy cuántas peleas ya lleva canelo hoy hoy en este mes de octubre estoy grabando esto un 12 de octubre del 2023 no sé cuándo lo vaya a subir al canal así que al sol de hoy cuántas peleas lleva canelo álvarez billy joe saunders fue hostil con el canelo álvarez en la rueda de prensa en el gimnasio cuando se encontraban en el estadio donde iban a hacer la pelea es muy burlón yo cuando se encontraban en el estadio donde iban a hacer la pelea además de meterse con el público mexicano y también con los periodistas mexicanos que se acercaban a él buscando entrevistas o sea se mete con el país completo en sí se puede decir lo único que quiere este hombre es calentar la pelea pero de todas maneras te conviertes preso de tus palabras billy joe dijo que noquearía el canelo álvarez que ganaría el encuentro el canero en algún momento mostraba su irritabilidad por las declaraciones de billy joe eso me encanta de canelo él siempre que está hablando es un tipo serio un tipo centrado un tipo respetuoso el canero en algún momento mostraba su irritabilidad por las declaraciones de billy joe pero todo lo que se digan desde el encuentro es puro bla 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 como dicen por ahí puro tilín tilín y nada de paleta muchos también dirían perro que ladra no muerde también el día real de donde se tienen que ver las cosas fue el 8 en el ring 2021 pero no hay que decirlo todo billy joe demostró en el ring que no le corrió al canelo se le enfrentó cara a cara es más fue brindando una pelea muy pareja poco a poco el canelo álvarez fue tomando confianza en medio de la fiesta mexicana que se vivía aquella noche el canelo empezó a demostrar que estaba mejor preparado y que sus golpes le dolían fuertemente a billy joe y ahí se nota que estaban cansados cuántos cuántos rounds duró este ya que iban en el round número 7 pero ahí la lleva para no causa y volvió la luz acá se la luz y se hizo la luz y aquí funciona la luz así se va y puede llegar a los 3 minutos a los 5 minutos o a los 30 y ahora llega a los 5 minutos y se puede volver ahí al instante al minuto siguiente la cosa loca lo que uno vive aquí el técnico del canelo le dijo que apretara y álvarez apretó tanto que le metió un golpe a billy joe y el golpe del cual no se respondría billy joe siguió aguantando finura con el golpe que había recibido en su pómulo billy siguió algunos round más rounds que no se debieron de dar porque billy joe había sufrido una lesión en ese golpe ya se nota que estaba mal miren como ya se tambaleaba mucho cuando terminó el round número 8 no salió a la pelea él quería salir pero su técnico no lo dejó ni su médico no estaba en condiciones de salir a pelear es más había hecho dos rounds más que era necesario e imperativo que el inglés se retirara de la pelea no lo dejó destrozado efectivo y el canelo había demostrado la fuerza que tenía en su puño sangre mexicana sangre azteca me da mucha emoción ratificando el canelo álvarez los títulos que tenía y llevándose el título del inglés en este momento cuántos títulos ya tenía canelo ay miren tres cinturones no uno a cuatro cuatro cinturones ahí le pusieron todos los cinturones que tenía en ese momento como hinchale porque pasa tan rápido güey cinco cinturones o sea tenía cuatro y antiel cuando salió a pelear salió con cinco cinturones o sea que él no había tenido otra pelea para sumarle otro en el dos mil veintiuno ah bueno sí claro pudo haber tenido otra pelea pero si perdió no ganó cinturón obviamente esto es que como les decía al principio el que escupe para arriba en la cara le cae la situación fue la siguiente hace un tiempo hubo una pelea entre joy joyce y daniel dubois dubois recibió un golpe en aquella pelea en la cual recibió una lesión parecida a la de billy joe dubois se había rendido en aquella pelea por dicho golpe pero lo más curioso es que billy joe había criticado a dubois por haberse retirado y le había dicho que un hombre valiente no hacía eso sin saber lo que muchos años más tarde billy joe pasaría por la misma situación viéndose obligado a retirarse de dicha pelea el karma güey el karma todo lo que le dijo el canelo y a los mexicanos quedó en sólo palabras y antes le servirían de vergüenza tremenda humillación y tremenda humillación después que estaba de bocón diciendo tantas palabras ofendiendo mexicanos periodistas al mismo canelo y miren cómo terminó re humillado por canelo y el público mexicano que estaba allí presente billy joe saunders saldría de la pelea en una ambulancia caminando por sus propios medios claro está pero con una lesión delicada y muy complicada que tiene que esperar qué pasa porque si no se recupera efectivamente tendrá que retirarse del pugilismo otro anhelo le cerró la boca nos enseña que es mejor hacer que hablar así es el enlace en las tarjetas y hay mucha gente que es puro bla 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 y nada y aquí podemos ver este en tremenda lección que le ha dado el canelo humillado terminó por ser así tan creído tampoco tan mal hablado se llevó su merecido que les parece ustedes esta pelea ustedes vieron esta pelea cuando pasó en aquel año 2021 me imagino se llenaron súper súper de emoción dale like si viste esta pelea de canelo con sounder y coméntalo abajo también compártelo por tus grupos de whatsapp facebook instagram no se atreve a suscribirte activar todas las notificaciones seguirme por mi instagram y bueno adiós